Como a las 10 se dormían ustedes? Siempre ven que a medianoche andaba rondando A las 10 se le fueron cargando y solo después llegamos a dormir Después la abrían, la cerraban Como a las 9 y media andábamos nosotros aquí Y yo salí como a las 10 y 10 salía a orinar Porque a esa hora había orinado yo Y todavía estaba fuera de aire Tenía una gran bulla en el cuarto que entraba y salía Como fuera policía rondando por todo el hotel andaba Y sabe cuando andan así por qué va? Sabe por qué va? Porque andan con calentura Como cuarenta veces vino a tocar ahí al microbus Y ya la abría ya Y la abría a hacer lágrimas Aquí la abría a tocar también pues Chapupo chapupona Usted que se duerme de tarde siempre que se duerme de noche No sé que no dormimos pues No dormimos ni la hora No lo puso a la hora usted Oiga mire Usted se durmió como a las 10 y ella dice No ya se durmió temprano O sea que hasta la hora tenía vigilada Vaya y ahora hombres Hombres que durmieron con Armando A que hora llegó Armando a meterse el cuarto Miren yo ya no lo sentí ¿Durmieron ustedes antes? Yo dormí como a las 11 y Armando todavía aquí Todavía estaba afuera Nada por si Yo lo puso usted A ratito me dormí Y yo me levanté que era de la madrugada Y yo me levanté que era de la madrugada Y que estaba ahí Y yo me levanté que era de la madrugada Y me levanté que era de la madrugada Y yo me levanté que era de la madrugada Y yo me levanté que era de la madrugada Y yo me levanté que, con los dos hermanos Huila Con razón que cuando le digo yo que le diga cuñi No, es que no puedo decirle cuñis a ella Me dice Ah Imagínese a Peppa cheliti Y a ella chelita Imagínese Y a ella chelita También chelita Y va buscando la misma tratura si armado armando vaya cuando usted cuando usted salió con la mona la primera vez porque se da la retirada porque si la retirada porque dijo no aquí mi hermana en la red pero no 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 cuando vaya a san salvador que fue con ella armando no aquí un territorio de mi hermana cuando salió en la tracción que le preguntamos le preguntamos qué onda que había yo solito así como con la chiquita a acabar y entonces pero pero que usted dijo que le había ido mal porque usted terminó todo huyado pues y entonces digo no son territorios de la norma ya no me meto con mi hermano de usted va a y entonces pues porque está metiendo aquí en los territorios de su hermano pues porque también tiene un territorio de su hermano pues jajaja 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 es que la mona la mona cuando se arregla de mira bonita pero cuando la regla pero ahorita es que delgazado también va se mira mejor ahora que está llegada porque mire bien se mira más de cada y ahí lo estábamos enferma toda enferma por favor pero yo cuando la vimos en el naranja por el mariel y hacer un favor enferma te ha solas y bajo y al 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 en por es voy a ver entonces Entonces, vamos a poner algo, ya son las 8 y 18 y estamos para llegar allá arriba quizás como una hora de aquí todavía, para llegar al río Chiquito. Y viendo los cálculos que los mitipiólogos que tengo allá en Estados Unidos y en todos los países que vienen, un frente frío para acá. Fuerte, porque en Texas va nevado, ahí en Dallas no está chico. Va a estar llegando el día. No, pero más al sur, ya en Texas, por ejemplo, qué raro que neve, anoche estuvo nevando ya en Dallas y todo eso. Y toda esa masa de aire frío viene bajando hacia acá. Bueno, les digo, esos son los que me han dicho, así es que el día de miércoles, o sea, mañana, mañana sería que va a estar súper, súper helado. Vaya, mire. Mi sugerencia es de que nos quedemos en el Chiquito y ver si subimos mañana. Vaya, mire, lo mejor... Porque si no están ahora, pues vamos ahora, para más tarde. Porque desde ahora, digo. Vamos allá a ir a comer. Ahora dentro. Dijo, que ahora no va a ser helado, maje. Como no está bañado. No, que te quería tirar de allá, maje. ¿Qué más vas a hacer? Ahora dentro, bebé. Mire, ahora apenas va a entrar, ¿verdad? Yo creo que como eso de las cuatro, la tarde, quizás estaría entrando el frente frío. Entonces... ¿Ahora? Ajá, ahora. Atendemos la baúra. Entonces, cuando viene esos nortes, esos vientos y todo, es cuando se pone rico. Atendemos la baúra. Vaya, pero tenemos un gran problema. Según le dijeron a Pei, los malos informantes, de que ya ahí no hay donde quedarse, prácticamente. O sí hay donde quedarse. Es que sí hay donde quedarse. Lo que le digo yo es que remodelaron todo. La cabaña clásica de nosotros ya no está. Bien está. Pero ya no es cabaña. Pero ya tiene cosas diferentes. Hasta aire caliente tiene, ¿verdad? Hay una camisa, no sé si a la par, por eso que uno la pepa. Y en frente hay comedores. ¿Cuál está cambiando? O sea, la comida está desde él. Es que ya tenemos dos años que no subimos al Pitalba, ya con este. Ahora, ahora. ¿El año pasado? ¿No subimos? ¿No subimos el año pasado? ¿El año pasado no más? Sí, el año pasado no subimos. En el 2020 no subimos. ¿Una hijo de la americana? A mí le contaron la palabra lengua y la mía que no es muy buena. Está buena. Yo no le creo. Bueno, entonces tenemos ese problema, que allá arriba somos un grupo grande de 24 personas y allá arriba no va a haber donde dormir. Entonces, si nos agarra un frío bonito allá arriba, vamos a dar lástima, camaradas. ¿Qué? Eso sí. Sí, porque... Todos los abrazamos así, ¿ves? Es que mire, ahí no es cuestión de ser guerrero, hijo. Allí es cuestión que vamos a bajar con hipotermia. Usted, yo no llevo tres suéteres. No, es que no importa. Puede llevar todo lo que lleve. Mire, ¿sabe qué es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Si no tenemos un techo donde quedarnos, empieza a llovinar. Toda la ropa se moja, todito se moja. Entonces, la ropa seca que tenía se llamaba. O sea, si no tenemos una cabaña allá arriba, la regamos. Y después venimos a la cabaña allá arriba. Ajá, es diferente. Pero si nos quedamos en el chiflón y andamos en unas tiendas de acampar y las vamos a poner en el chiflón. Y si nos levanta el chiflón y nos lo lleva todos. ¿Dónde estaban los muchachos? No, es que como digo, la garza somos guerreros. Sí, la podemos dejar ahí. No hay pruebas, pero como usted dice, ¿vienes el gran? ¿Y si subimos? O sea, es más que la va a llevar. Pues sí, la va a llevar. ¿Y si subimos ahora y vamos a ver si hay alguna... Alguna... ¿Cabaña? ¿Cabaña? Porque me imagino que alguien más también han de estar esperando también. Mire, luego te voy a preguntar por la misma cabaña. Pero es que también vamos a aguerriar y si hay cabaña, nosotros vamos a quedar afuera en que haya cabaña. ¿Qué? Sí, sí. ¿Sí? Sí, mona. ¿Sí, mona? ¿Sí, mona? Vaya, últimos deseos, hija, porque si último día. La maquinita que le compra una extensión, dice, porque le va a ir a correr. Ahí ando la... Ahí ando la... Ahí ando la... Hay gato, como cuatro tensiones. Es que corriente no hay ahí, por otro lado, y hemos la... ¿No hay una bomba? La... 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 ¿Qué caro? ¿Qué caro? ¿Qué caro? ¿Qué caro? La tortuga. Despedite a las personas que amas. Miren, como la tartusa quiere morir. ¡Como! ¡Mira, me encuebada! ¿Mona? Su último deseo. Mi último deseo. Pero como quiere morir, decidir. ¡Ay, como dijo Paypo! ¡Como la tartusa! ¡Sabala! entonces la opción nueva la opción es tratar de subir al pital ahora al pital 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 pero puede estar rico hoy y mañana pueden ser dos días ricos entonces este hay dos opciones digo tres opciones una ir a río chiquito y de ahí ver si vamos para el pital o si nos vamos para allá donde fuimos aquel día donde nos vamos a ir a dar un chapuzón al río es un pool ajá pero tal vez no tal vez nos perdemos el frío por irnos para el río y queremos ir a la parte de arriba vaya entonces hay un nuevo hay un nuevo lugar rosa no nuevo porque ya estaba creo yo pero 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 está un poquitito más abajo del pital que se llama los al pez los alpes del pital pero allí dicen que no hay si no hay definitivamente no hay cabaña y sólo hay para acampar entonces podemos ir a probar ahora y y mañana a subir al pital mañana que vamos a estar cerca mañana va a ser todo el día helado creo yo no es la caminata y llegar la peña cuando nosotros hemos llegado que pasamos aquí al palo que estaba antes que nosotros subíamos y veíamos al mirador a que es bonito vaya entonces nosotros bajamos va hasta una peña a partir de ahí nosotros bajamos ahí entonces de ese alp del pital se puede llegar al mismo lugar pero por lado de abajo caminando hacia arriba entonces está está cerca este a donde pital a bach y voy lo esperamos entonces podríamos ir a esperar el frío de ahora y mañana allá arriba un día un día los alpes un día lo alpital y quizás después bajar el río zumpur que tal vez el jueves todavía esté un poco frío y nos regresamos viernes puede hacer o sábado domingo lunes tomó que no que no que no tiene vayos creo uno por diez hay uno que aquí si vamos a esto y como mire bien bien gruesa la ropa que anda que gran espacio la pura licas no mostraré la bruta ni un pantalón todas con pantalones o licas y peluditas mire y de ella delgadita y ahí en los alpes del pital que usted dice puntayuca porque miren me lo he bajado porque me lo he recubido abajo a ese jonachito le queda es que no tenia primero y salio a arreglar la carreta pero como nunca lo he traje ya me lo traje mejor es que usted si es gordo barzo usted si es gordo es que ahí donde lo vamos a caer en los alpes del pital creo que dijo usted verdad ahí lo vamos a caer en bolas de acampar 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 me acuerdo cuando nos quedamos ahí donde la monica le echó a la novia a mí cada año me sale siempre en el mismo lugar y yo pensé que mordida era por lo menos tengo estoy vacunado para el antivirus de la mera mera para los labios porque viene ventarrón y allá arriba en el frío vamos a andar con un ardor de labios del chaval si es de comprar va entonces ahorita misión pasar al supermercado a comprar provisiones huevo todas las cosas que necesitamos comprar y le damos para arriba y que dios nos socorra en este frío que es un padre si siempre si me muero allá voy a amar por siempre ah no es cama ya me acorde ay que lindo no yo le dije que si me muero allá le dijeron mami que me voy a amar ya me acorde esta no es juego una mordida que esta dicha me dio ayer no mi amor esta no es hijo yo te mordí este labio y no andas nada ahí yo no te mordí arriba que me la quería no' pa' ayer jajajaja es que ahora me quiero mordí es que de arriba bueno 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 vámonos debole vámonos adiós ah entonces esto el hotel nos quedamos hotel maya las tirolesas de las canopis bueno buenísimo diferente el puente que es invisible y ahora pero faltó la gladi en pululo la mexicana como la placa que yo no socorra